En un día en OnlyFan yo he hecho 10 mil dólares. Para ti que andas buscando en mi perfil lo que no se te perdió. Tranquila, hay vainas que llevan su tiempo. Y otras vainas que el tiempo se lleva. Dicen los que saben que de la moda toma lo que te acomoda. Y este es un consejo que nuestras famosas cuidan, pero sí bastante. Más cuando la edad ya he hecho lo suyo y deben lucir frescas, jóvenes y hermosas. Y no como unas chavas rucas. El caso es que hay una chula que siempre nos da cátedra de este tema. Ella es Adamari López, nuestra chaparrita de oro. Nunca pierde la oportunidad para mostrar su excelente gusto por la moda. Y de paso nos presume un closet que muchas quisiéramos tener. El caso es que ahora que no tiene mucho que llegó a los 52 años. La verdad es que no aparenta la edad que dice tener. Pues ella echa mano de muchos recursos que la ayudan a lucir de 30. Cuando ya anda en el quinto piso. La primera de ellas es la elección del corte de cabello. Adamari sabe perfecto que unas capas la ayudan a adelgazar su carita redondita. Además que le dan volumen y movilidad. O sea, se ve fresquita caminando por la calle. Otra cosa que la puertorriqueña hace mucho es vestir en mood monocromático. O sea, en diferentes tonos pero un solo color. Porque eso la hace ver más alta. Y finalmente se hizo de unos buenos jeans push up. Que le acomodan bien las pompis. Y le hacen lucir una cinturita de avispa. Que es muy envidiada. Pero por fin ha dejado al descubierto. Cómo es que luce tan jovencita. Y no es que se haya ido a pasear al quirófano para darse una estiradita. No señores. Para lucir más joven. Utiliza la técnica de carboxytherapy. Este tratamiento de acuerdo con la conductora. Ayuda a mejorar la apariencia de la celulitis, estrías y ojeras. Todo el paquete en un solo tratamiento. Y no necesariamente tiene que pasar por el bisturí. Solo se debe inyectar debajo de la piel. Infusiones de dióxido de carbono. De esta forma se mejorará la elasticidad de la piel. Además de ayudar a la circulación. Y con esto se evitará la aparición de rugas en el rostro. ¿Qué hubo? La verdad es que Damari ha sufrido muchísimo con su cuerpo. Pero ha aprendido a amarlo. Y sobre todo aceptarlo. Lejos quedaron las críticas sobre su sobrepeso o descuido. Como algunos los llamaron. Que no se trataba más de estragos de una fuerte depresión. Y varios traumas que sufrió la conductora. Sin embargo, hoy día luce más espectacular que nunca. Y llena de vida. Pero desde que anda de soltera. Luce mucho más impactante. Yendo y viniendo de eventos. Y regalándonos unos looks. Bastante atrevidos. Pasando por un bikini. Un short corto. O simplemente platicando con sus fans en redes sociales. Ella ha demostrado que no necesita de un hombre para lucir feliz. Pues ahora que está soltera. Solo se enfoca en su carrera y su hija. Y si algún caballero se quiere apuntar a conquistar el corazón. Es mejor que cumpla con estos tres requisitos para Danmari. Que sea fiel, maduro y con plata. Así o más claro. Ella ya no se andará con jueguitos. Pues ya no es una chamaquita.